España la música con la bicicleta porque llegó nuestro próximo entrevistado Ricardo Daniel Bernal, bienvenido a Citas de la Radio, ¿cómo estás? Hola chicas, buenas tardes, buenas tardes chicas, buenas tardes a la operadora, a la radio, a la audiencia Sí, acá estamos, arriba de la bicicleta Amigo de la casa, dijo Sebastián cuando le conté que venía Ricardo Daniel Después le vamos a pedir un tema a la bicicleta, para él le vamos a pedir un tema que es el bellísimo tango de Horacio Ferrer con Piazzolla, la bicicleta blanca Operador, por favor, alguien lo está buscando para el cierre La letra es formidable Bueno, Ricardo Daniel, tenemos un montón de invitaciones para hacerle a la audiencia Vamos a pasar primero a los mensajes parroquiales, digamos El sábado 22, este próximo sábado, a las 20 horas, en el Salón Parroquial, a beneficio de Obroín hay una charla del peguagense Pablo García No, es de Buenos Aires Ah, perdón, del argentino Pablo García, que vive en San Martín, me dijo, ¿no? Exacto Y él de la Vuelta al Mundo en bicicleta Exacto Pablo Hernán García, bueno, la verdad que yo me considero que lo tenga un amigo Es un joven que durante 16 años bicicleteó el mundo Así que tiene anécdotas de todo tipo Lo pueden buscar en la web, pedaleandoglobo.com Y realmente es bellísimo Y él está haciendo un trabajo de edición, de preparación, así que está sumamente ansioso en esta avenida de Peguajó Porque va a ser un poco las primeras charlas que va a dar Así que bueno, me pregunta cómo es el público, cómo va a haberle Bueno, tranqui, le digo que vamos a ser todos oídos, va a haber mucha familia Y realmente invito que vayan, primero que me beneficie a Obroín Sí Las chicas van a cobrar una pequeña entrada, tipo 50 pesos, una cosa así Totalmente de beneficio Va a haber alguna mesita de dulce Ayer charlando con la chica de Obroín Y bueno, y en sí la charla de Pablo, bueno, son sus 16 años en bicicleta a través del mundo Qué bárbaro Es muy lindo, va a haber muchas imágenes, trae todo en videos Realmente, realmente nos vamos a quedar con los ojos abiertos Más allá que yo conozco, nada, el 1% conoceré Y la verdad que me asombra Así que el otro 99% que no conozco Sinceramente va a ser formidable Así que invito, para todo el público Inclusive que vayan con niños y que vayan con adolescentes Porque va a haber mucha imagen, mucho colorido, mucho país Mucho, qué sé yo, alguna imagen en una aldea de África Una vuelta al mundo De cómo lo reciben De cómo corren esos niños Que pueden ser de África, pueden ser de, qué sé yo De Guanaco O de, no sé, de Egipto La sensación, la sonrisa, el asombro es en todos lados igual Muy bien, bueno Bueno, además de la charla del sábado 22 a las 20 El Salón Parroquial, como recién describía Ricardo Daniel También está el primer encuentro regional de ciclistas Aquí en Prebajo, el domingo 23 de septiembre Contanos sobre ese encuentro Bueno, como ustedes saben He agarrado como deporte, como actividad Como medio de vida El biciturismo El biciturismo El biciturismo ¿Qué es esto? Es una mezcla de deporte, naturaleza Medio ambiente Intropección a uno mismo Adentro Turismo Y la verdad que quienes lo empezamos a hacer Primero nos vamos a Madero Después nos vamos a Nueva Plata Después nos vamos a Chiclana En el próximo vamos a Chiclana de vuelta Pero ya vamos Guanaco Y cuando queremos acordar Si nos picó Realmente empezamos mal Y en algún día, alguna vez Estaba en Malargue Y veo pasar en solitario Un chico muy joven Inglés Con su carpita Y digo A la pucha Si bien yo ya soy grande Paso de 7 de la edad Pasado de mañana cumplo 61 años Pero bueno Esto me llenó mucho, mucho de energía También te digo Yo arranco con esto Pero es un tema de salud Ah, bueno Y a preguntar ¿Cómo había agarrado su gusto por la bicicleta? Un poquito me delasté Pero bueno Yo arranco con un tema de salud Un día fui al médico Preveíamos que el tema La bendita diabetes Iba a andar Iba a andar cerca Y un día me dice El médico me dice Mirá Ricardo Tenemos diabetes Así que bueno Listo Dame dos o tres cosas Y hay algo que hay que cambiar Y empecé con esta actividad deportiva La bicicleta Y bueno Y realmente La bicicleta te da libertad Te da a cortas distancias Y bueno Y hasta me he ido involucrando Y en cierta manera Un pequeño O un activista En formación Digamos De la bicicleta Y bueno Yo tuve la oportunidad De conocer a Pablo Por medio de las redes sociales Pablo Hernán García Y lo fui siguiendo Y bueno En algún momento Me contestó Así que después Íbamos intercalando En la medida que él podía No sé Estaría en India Anda a saber dónde estaría Con su bicicleta Hasta que llega a Argentina Y recorre todas las provincias Y la última etapa La hice entre el Tigre Y Capital Federal Eso fue en octubre del año pasado En octubre 2017 Así que dije Yo estoy O estoy Así que acomodé cosas Hice tiempo para acá Platita para allá Acomodé Porque esos recursos Muy normales Muy limitados Así que bueno De alguna manera Me arreglé Y fui al Tigre Y la verdad Que cuando los planetas Se alinean Es una cosa increíble Porque el Tigre Es tan bello Es muy bello Pero todo lo que sea Alojamiento Te van a hablar Jueves, Vienes, Sábado y Domingo Claro Pero yo paraba Nada más que el Sábado Así que conseguí Un hostel Que está pegadito al río No del lado de Frutos Sino del otro lado Bueno Es un hostel Para muchos chicos Que viajan O mochileros Allá vamos Dije Cuando voy Me dice la chica ¿A quién venía a ver usted? Le digo A Pablo García Dice A la tarde viene Dice Porque llamó Que reservó acá En el mismo lugar Así que bueno De ahí no me le despegué más Así que estuvimos En Puerto de Frutos Escuché sus charlas Su 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 merchandise Que tiene Y bueno Y ahí me quedó Yo digo Yo a Pablo Lo tengo que traer un día Al marzo de este año Le digo Pablo Lo llamo por teléfono No Bernal Me dice Estamos en marzo Esperá Me estás hablando De septiembre Me decía Le digo Bueno Ya te tiré la idea Le digo Vamos a ver Bueno Yo empecé despacito En marzo Y ya estamos En septiembre Así que el domingo Vamos a hacer una charla Una bicicleteada Que yo la llamé Primer encuentro regional De ciclistas Regional Porque yo estoy yendo A los pequeños encuentros En la zona Así que En devolución También van a venir aquí Gente de América Gente de Tranquilau Que ven de González Moreno De No sé A todos esos Yo en la medida que puedo Voy Y bueno Esto no es competencia Va a ser un encuentro Familiar de ciclistas Vamos a promover salud Deporte Conciencia Amistad Y vamos a ir empujando Lo que un poco Se viene en las ciudades Que es la adecuación De las ciudades A la cantidad De bicicletas Que vamos a tener En el futuro Por muchas razones Por muchas No en vano Europa O ciudades grandes O capital federal Le están dando Tanto espacio A la bicicleta La energía Es muy cara Un litro nasta Vale 40 y pico Mangos Vivimos a muy pocas Cuadras del centro Hoy una familia Llevar al chico A la escuela Y vive a 8 cuadras En coche Medio como que Esas costumbres Nos las vamos a empezar A dejar Por lo tanto La ciudad necesita Espacio para la bicicleta Es tal cual Lo que decís Ricardo Porque Es un tema Desde el punto de vista Ambiental Exacto Desde el punto de vista Económico De medio ambiente De medio ambiente Sustentable Porque el tema Hasta del sonido Hasta de la combustión Hasta del gasto de energía Y demás La semana Salud Pensá que si En realidad Salud Libertad Yo aquí mi gorra Aunque parezca Muy pintoresca Es como un distintivo Y tiene un mensaje Atrás Que dice Las únicas cadenas Que dan libertad Son las de la bicicleta Le vamos a sacar una foto A la gorra Son frases Para ir sueltas Pero si las empezás A analizar Tienen mucho contenido Tienen contenido Y bueno Y qué sé yo Los que andamos En las cosas que andemos Cuando andamos En ese tema Se nos van abriendo puertas Y uno las quiere abrir La semana La otra semana Que yo viajo a Santa Rosa Que viajo al foro De la bicicleta Es un foro argentino Pesco Me entero Veo Que vienen cuatro chicos De Capital Bueno allá Los fui a esperar a cazar Los alojé a Campo de Guajó Y ellos seguían en viaje Y un señor Que se llama Fabián Weyman Por ahí han visto En mis redes sociales O lo vimos A Campo de Guajó Un ratito Es un señor Que es nacido En Santa Rosa Vive en California Tiene un centro cultural En Parque Patricio Director de cine Es un personaje Pero muy grosso Y hace un personaje Que es la letra del tango La bicicleta blanca Que la bicicleta blanca Habla de un loco Que con su estela Transforma una ciudad Es muy bello Él viene haciendo un personaje Porque inclusive Viene haciendo un video Viene con O venía Con su bicicleta Un carrito Y una bicicleta de tiro Ajá Todo iluminado Viaja de noche Se lo puede seguir Y lo tuve acá dos horas Y bueno Y allá en Santa Rosa Compartí con él Compartí charla en una radio Y compartí su expresión Él une La bicicleta con el arte Como medio de sustentación Como medio de expresión Y dio una charla bellísima Arte y bicicleta Y eso un poco Era todo el foro Discapacidad y la bicicleta Ah, esa era mi otra pregunta Mirá Porque es un Desplazamiento Para la discapacidad física Increíble Mirá Te sacude Quienes por ahí Tenemos alguna discapacidad O por ahí Más o menos Sabemos de lo que hablamos En la familia me refiero Se me fue el nombre tuyo Perdóname Elisa Elisa, perdóname Elisa conoce un trabajo Que yo hice Con un libro Con un ciego Entonces el sábado a la mañana Abre las exposiciones Un señor que es abogado Rodríguez de apellido Es ciego Y empezó a hablar Sobre la bicicleta Y la discapacidad Pero no como diciendo Levantando la mano Yo quiero que me lleven Alentando a andar en bicicleta Son cosas bellísimas Y ahí está Bueno, en eso está Las bicicletas dobles Las bicicletas tándem O las bicicletas adaptadas Con una rampa Por ejemplo Que vos subís la silla de rueda Se ata Y vos vas con Con tu chico Con silla de rueda De la escuela Al médico A pasear A lo que sea Si llegas al lugar Baja la sillita de rueda Chico O mamá O papá O hermano O esposo O lo que sea Bueno, de eso se está Trabajando muchísimo En la industria De la bicicleta Y bienvenido sea Pero para eso también Tenemos que empujar De otros lugares Para darles lugar A la ciudad A esto que se viene Sí, es que no No es ¿Vos qué te imaginas Qué te gustaría Qué cambio te gustaría ver Mirá Yo Después que pase Esta bicicleteada Inclusive ya un poquito Lo escribí Porque es mucho Lo que viene Ese foro El foro argentino Es un Unión Digamos De pequeños movimientos Que hay en el país En las ciudades Con la nueva integración Que están manejando Los jóvenes Con la discapacidad Hay pequeñas cosas Que se van uniendo Y decidieron hacer Una vez por año Un foro Porque se están haciendo A nivel mundial Entonces también Argentina está representada Por este foro Claro Y ahí caen De todo el país Cosas Y bueno Y qué cambios Hay que Y hay muchísimos Para hacer Pero hay que empezar Muy suave Cuando te referís A cambios Ricardo Daniel Es como la bicicenda Por ejemplo Dícime claro Eso que pedía Yo la pondría Segunda o tercera Porque es una adecuación De ciudad Muy 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 importante Ajá ¿Cuál te gustaría primero? Por ejemplo Poner bicicleteros En las esquinas Bicicleteros correctos Con sus caños altos Que vos puedas poner La bicicleta Y por supuesto Ponerle candado Entonces ya las tenés 6, 7, 8, 10, 12 bicicletas En cada esquina Sí Eso en realidad es Por ejemplo Después conciencia Yo ahora les voy a hacer Una pregunta Ustedes cuando Una de los mayores accidentes Y más graves De la bicicleta Es la apertura De la puerta De los coches Claro Y es un accidente Fuertísimo Porque caes Da vuelta Una de las maneras De evitarlo ¿Cómo les parece Ustedes qué es? Le hago la pregunta Al revés ¿Cómo se bajan De un coche? Hay que mirar ¿Cómo abren la puerta? Correcto ¿Cómo abrís la puerta? Si vos abrís la puerta Con la mano izquierda O te olvidaste el teléfono O olvidaste la cartera Se te cayó La lapicera Y abrís la puerta Viene la bicicleta La tenés que abrir Con la mano derecha Cuando vos abrís la puerta Con la mano derecha Automáticamente Mirás Automáticamente girás Porque ya tenés En la mano izquierda Todo Me refiero al teléfono Pero es una pequeña cosa Cuando vos girás La mano derecha Para abrir con la derecha Automáticamente mirás Ese espejo Esas son las pequeñas cosas Que hay que empezar a remar Qué barro Qué buena campaña Me encantó ¿Cómo es la campaña? Abrir la puerta Con la derecha Exacto Esa es la campaña Y es nada más Que abrir con la mano derecha Conductor Abra su puerta Con su mano derecha Bueno Eso por ahí Tiene que venir En la política De Claro De tránsito De conductor Sí Bueno Esas son las pequeñas cosas De ahí para arriba Pero si vos enseñás Si vos de chico Aprendés a abrir Con el brazo contrario En realidad Porque También el acompañante Que abra con el brazo contrario A su lado Exacto Habría que hacer Como una Regla Simpática De recordar Todo es acostumbramiento Y se lo aprendés A abrir siempre Es uno de los accidentes Más grandes Que tienen las bicis Porque no nos podemos Dar un metro y medio Una bicicleta del coche Porque estamos En el medio de la calle Las ciudades Están diseñadas Para hace 70, 80 años atrás Sí El señor Un señor Que habló De planificaciones De Chile Habló muchísimo De planificación Y de cómo Readecuar Las ciudades Y bueno Hizo dibujitos Por ejemplo Un dibujo Era un coche Y el croquis Un señor manejando Con la mano en el asiento Sonriendo Al lado Un colectivo Abarrotado de gente En un cachitito Que imaginas Un metro El ciclista Y la vereda Llena de gente Pero en el colectivo Entonces decía Esto Tiene que modificarse Claro Se va a modificar Solo Porque ya un señor Que entra en una ciudad Grande Que se yo Con peaje Con hasta Solo Ancho En un coche Esa ecuación Se empieza Se va a empezar a achicar Claro Claro Qué importante Entonces O sea Qué hay que hacer Bueno 1534 cosas Pero vamos Vamos con una Vamos con una Vamos con dos Me gustó esta movida Acá en Pehuajó Bueno Han hecho los accesos Yo creo que O sea Hay que trabajarlos Muchísimos Los accesos Están geniales Están lindos Pero hay que Recontra trabajarlos Uno de los accesos Tiene una muy linda Bicicenda Si hoy vamos Hay una cosechadora Un tractor Un carro Un taller mecánico Una pila de escombro Todos son la bicicenda Esto es Para qué lo hacemos Si no Bueno Pero también La gente de abajo Tenemos que Empezar a soplar Claro Ricardo Daniel Una pregunta Cuando usted Se subió la primera vez A la bicicleta Se cansó Pensó que no llegaba No ¿Cómo fue su entrenamiento Paulatino? Porque me imagino Que el Ricardo Daniel De hoy Es diferente al que arrancó Está bien Pero yo de por sí Soy aventurero Yo soy una persona Que hice deporte De grande De chico Hice todo el deporte Pero nada más Que el de la escuela Después de grande Pero de grande Estoy violando arriba A 30 años Ahí empecé Y empecé Y empecé Y empecé a hacer deporte Pero siempre he sido aventurero Tengo mi viaje Extraordinario A la cordillera Al accidente De los Andes Que eso Eso es una cosa formidable Es un antes Y un después Es una muestra También Es muy fascinante Porque volvés La puta O sea Te sacan De esto Bueno Y siempre Siempre he sido aventurero Un poquito Alguna aventura O turismo aventura Que se yo Y tu salud Su salud Mejoró Cambió Cuando la bicicleta Bueno La diabetes Digamos que no la vas a curar Puedes llegar a curar Alguna muy particular Pero la diabetes No la curas Lo que vas a hacer Es bajarla Controlarla Perfecto Hubieron cambios Recontraumentar La calidad de vida Perfecto Que es el resultado Si el objetivo final En realidad El objetivo Y la Pues vas a seguir Tendiendo diabetes Pero como estás controlado Con la alimentación Con la actividad física Y tu calidad de vida Pasa a ser Sinceramente muy buena En cuanto a resistencia En cuanto a físico ¿Cuántos años de bicicleta? Y que se yo Toda la vida Fuerte, fuerte, fuerte Así estamos en 6, 7 años Mi primera Yo ya este año En noviembre Voy a hacer la cuarta Peregrinación a Luján Y vas cosechando amigos Y como yo voy Con mi color en naranja Y mi bandera Y mi alforja Y mi nombre Pehuajó Es como que está Identificado Es increíble Y las redes sociales Multiplican 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 Así que Que se yo Amigo que en Loma de Zamora O en Capital Federal Este año empezás con nosotros Bernardo Y bueno Así un poquito voy cambiando Por ejemplo Ya llevo 4 grandes Después eran más chicas Y bueno La bicicleta Es una bicicleta común Por el mundo La gente dice ¿Qué bicicleta tenés? Mirá Si te morí La cosa Es lo que vale Es muy buena bicicleta Pero está Pero está en el rango De las de abajo De las comunes Fuerte Sólida Etcétera Etcétera Pero no No Porque por ahí La gente dice Pero comprar una bicicleta Porque algunos un poquito Vuelan 40, 50 mil pesos No, no Bajen Bajen O sea Que no se convierten En algo prohibido Claro Que no se convierten En algo accesible Como decía un día Me compré una hectárea de campo Le compré un caballo A los chicos Y yo para ir A dar una vuelta Y me compré un caballo Carrera No, no Eso es de propósito Está bien Pero en la bicicleta Está sucediendo eso también Porque vuelan Con 40, 50 mil pesos Y después tenés miedo Que te la roben Que hagan esto Así que bueno Pero bueno Hay 7 años Empecé, empecé, empecé Y hasta que un día Me fui a Luján Y otro día Lo fui El viaje hermoso Que hice en enero A Mar de Plata ¿Cuántas horas por día Hay 7 días? Vos tenés que hacer Una rutina Cada cual tenemos Nuestra rutina Nuestra manera Nuestras formas Yo, mi rutina Es 7 y media Yo ya tengo que estar Con la bicicleta en la ruta Agarrás ese amanecer Agarrás el sol Agarrás el aire fresco Hay diferencia Del tránsito De la ruta Del de la mañana Del de la tarde Ajá ¿Por la ruta? Exacto El tránsito Sí, sí Yo lo hago todo Por la ruta Porque voy muy cargado Si yo tengo que hacer por tierra Lo hago Pero voy muy cargado La linita blanca Ese es mi caminito Tengo dos espejos Ahora te voy a mostrar fotos Te voy a abrir Tengo dos espejos Voy muy comunicado Para atrás Bandera Esto es baja velocidad Como mucho Y hago entre 80 y 100 kilómetros Y hago entre 80 y 100 kilómetros Puedo hacer Te decía El tránsito de la mañana Pero es ejercicio Pero es ejercicio Es hacerlo Acá tenés que tener fuerte la cabeza Si la cabeza a mitad de camino te dice ¿Qué estás haciendo acá? Pues ya te baja y te venís Está bien Ahora si te lo pregunto Te le decís Mirá Me falta 500 kilómetros Voy para allá Y listo Ya le ganaste El tránsito de la mañana En la ruta Es un tránsito muy ligero Pero el tránsito de la tarde Es un tránsito apresurado Ah Por querer volver Se entiende perfecto Sí, sí Semánticamente El de la mañana es ligero Se levanta Quiere llegar a la ciudad Ahora el de la tarde Son los repartidores que vuelven Los camioneros que vuelven Los viajantes que vuelven La gente que vuelve a su casa Y quiere llegar Y quiere llegar Si vos te venías acercando a una ciudad Toda la gente del pueblo Del campo va llegando Así que bueno Arranco 7 y media de la mañana Tenés los animales Tenés los pájaros que se cruzan Hay una comunicación con la hacienda No, pero bueno Es increíble En total silencio en la ruta Y el alambre Qué sé yo 40 metros Más otros 40 adentro Una vaca Levanta la cabeza y te mira O un caballo Y te mira Y absolutamente Te sigue Y ya van levantando No sé qué mensajes se dan Porque inclusive Hasta lo he consultado Qué mensajes se dan Porque van levantando De la una a la cabeza Y te van siguiendo Y si por ahí Son animales Medios chúcaros Por ahí te van siguiendo Desde el alambre Bueno Esas son pequeñas cosas Que te llenan Así que las paradas Son muy seguiditas Cada 20 minutos Se va tomando mucho agua Alimentación como nueces Algún yogur Qué sé yo Barrita cereal Todo picoteo Digamos Más o menos Tipo 11 12 12 12 Hacés coordinar Con una estación De servicio Si son lugares Habitados Si no son Llevamos los elementos Como carpa Bolsa de dormir Aislante Calentadora Alimentación 6 litros de agua La bicicleta pesa 70 kilos Cargada Y más o menos Después le vas a dar Hasta las 2 Las 3 La tarde No más de las 4 Porque ya llevas 8 horas En el lomo Hasta ahí llegas bien Ahí están 80 100 kilómetros Todo depende del clima Ahí te O te vas al hotel Si está muy Por su beso Te irás a un hotel Te prestarán Una casa Te prestarán Un lugar Te invitarán A un lugar Cosas formidables Alguien que te viene En el peaje Te saludó Te dio un beso Y te está esperando A la otra Del pueblo Para decir Bueno Esas cosas suceden Muchísimo Y si no Se arma la carpa En una estación De servicio Si es posible Que haya movimiento De camiones Por el tema De los sanitarios Y ahí sí Te relaja Vas a comer A la estación De servicio O si Tenés tu comidita De las 6 Y si no Comer a la estación De servicio Y a las 9 Te desmayas Y a las 6 Con las cotorras Con lo que sea Y tu adrenalina Te levantas Y así Y así Te comes los 100 kilómetros Y lo haces Y lo haces Y lo haces Que bárbaro Después es No le corres Absolutamente a nadie Le corres a vos Y el día Que te pase algo Y bueno Sacarás la mano Y parás una camioneta Y la gente Solidaria Mirá El otro día Cuando voy a Santa Rosa Me faltaron 40 kilómetros Para llegar Eran las 7 De la tarde Ya Era recontra de noche Se me pincha la cubierta Así que Un amigo mío Me había llamado Bernardo Dejate Con el bicicleta Los amigos Que nos quieren Y yo te voy a buscar Cualquier cosa A los 15 minutos Le llamo Jorge Hola Digo Veníme a buscar Digo Tomate el tiempo que quieras No te hagas problemas Yo estoy Bueno Yo había puesto La bicicleta En el mojón En el 50 kilómetros Y Plena noche Porque eran las 8 8 y algo Pararon dos camionetas Y una moto A ver que necesitaba Claro A lo mejor el cuarto Era para llevarme La bicicleta Ponele Pero no O sea Hay mucha cosa linda Que para ir Las cosas feas Del país O de los pocos Que hacen cosas feas En medio Nos contaminan Pero suceden Muchas cosas lindas Buenísimo La verdad Que todas las cosas Que conllevan La bicicleta Dan para pensar Volvemos a invitar A la gente Entonces a los eventos El sábado 22 A las 20 En el salón parroquial La charla motivacional De Pablo García Que dio la vuelta Al mundo En bicicleta Lo pueden seguir En pedaleando El globo.com Y el domingo 23 de septiembre Una bicicleteada Un encuentro familiar También con Pablo García Hay tres salidas Por caminos rurales ¿A qué hora es el encuentro Del domingo? Bueno Punto de encuentro Punto de salida Y punto de llegada Es siempre el gimnasio De club deportivo Vamos a abrirlo A las 8 de la mañana Va a haber una cantina Que está toda atendida Y es en beneficio De las chicas de patín De deportivo 9 menos cuarto Salimos con la primera tanda Que ya hay que acreditarse Hay una pequeña inscripción De 70 pesos Y sobre todo Hay que acreditarse Con esa gente Con los que ya estén 9 menos cuarto Salimos Son 15 kilómetros Nosotros vamos a un camino rural Y volvemos Bien Por favor nadie se asuste Los 15 kilómetros Porque es muy fácil de hacer Muy cómodo Y volvemos Más o menos 90 minutos Volvemos Estamos 10, 15, 20 minutos Y se agrega la gente Que está preparadita Para el segundo grupo Y volvemos a salir Perfecto Para el otro lado de la ciudad Volvemos Ya estamos más o menos Al mediodía Paramos una horita Y hacemos la última salida Tipo 13, 30 de la tarde Perfecto Y tipo 13 y media Y 15, 30 Estamos de vuelta Ahí nos vamos a tomar Una hora Lo vamos a escuchar a Pablo Lo van a escuchar a Pablo Y vamos a hacer Entre todos Una charla de debate Debatir, charlar Tirar ideas Y un poco yo voy a volcar Un poquito lo que vi en el foro Así que vengan Traigan agua Traigan la bici Esto es muy familiar Por ahí Con niños muy chicos No Porque esto se va a baja velocidad Más o menos Entre 15 y 18 kilómetros Pero la verdad que temo Mucha gente Mucha gente de afuera va a venir Y bueno Más vale evitemos alguna situación En cuanto al municipio Bueno Ya he estado hablando Con todos los departamentos policiales Perfecto Así que nos van a Nos van a Nos van a No, no me gusta Van a cuidar Nos van a mirar Nos van a seguir Va a haber una ambulancia Del hospital Que también nos va a seguir Perfecto Bueno, buenísimo Vamos a dar casco Vamos a dar unos pequeños presentes El evento El evento está declarado De interés provincial Por la Cámara de Diputados Perfecto Y por la Cámara de Senadores Dos cosas que la verdad que a mí me Son pequeños gestos No, espectacular A lo mejor para los legisladores No es tan grande Pero para uno que anda Que anda haciendo cosas Es muy lindo Bueno, Ricardo Daniel Muchísimas gracias por esta conversación Muy interesante todo La verdad que Vamos a sumarnos a la campaña De abrir la puerta Con la mano derecha Para empezar Pero tiene que ser Porque el acompañante Tiene que ser de la izquierda Ah, está bien En realidad es Abrir con la mano contraria Exacto Con la mano cruzada Abrir con la mano contraria Y agarra el ejercicio Abrir tu puerta con la mano contraria Hagan el ejercicio Buenísimo Porque siempre nos queda todo Yo soy viajante Así que cada vez que me bajo Me queda la pizera El portafolio Claro, perfecto Abra la puerta con la mano contraria Muy bien Y agarra el ejercicio Y agarra el ejercicio